Con la finalidad de brindar un rato agradable a la población de Teciutlán y la región, acercarse a ellos, conocer sus inquietudes, necesidades y charlar sobre el trabajo realizado en lo que llevan en su cargo como diputado federal, representando a este distrito, Juan Pablo Piña ofrecerá una posada gratuita en esta ciudad, siendo el Auditorio Municipal el recinto que funja como centro de reunión para todos los que deseen asistir y divertirse. Es Juan Pablo Piña quien de propia voz invita a la ciudadanía a acudir y a pasar un rato agradable. Mira, aprovecho la ocasión para hacerle una invitación a todas las familias de Teciutlán y de sus alrededores. Este viernes a las seis de la tarde nos vamos a reunir en el Auditorio Municipal. Ahí va a haber un show con unos comediantes y después va a haber un baile que va a estar amenizando el grupo Campeche Show. Y esto con la finalidad de convivir un rato todos, nuevamente estoy muy agradecido con la oportunidad que me brindaron las familias de Teciutlán de poder representarlos en el Congreso de la Unión. Y bueno, pues estoy organizando esta posada para estar cerca de la gente, pasar un rato alegre, escuchar cuáles son las necesidades, las preocupaciones y también para poder platicarles un poco sobre el trabajo que hemos estado haciendo en el Congreso de la Unión. Y es que a decir de Juan Pablo Piña, al concluir el periodo ordinario de sesiones, hay muchas cosas que celebrar, sobre todo porque se aprobaron otras a favor de la gente, por lo que decide comunicarlo a todos aquellos que confiaron en él y al mismo tiempo organizar una fiesta de fin de año en el que todas las edades puedan asistir y divertirse, explicó en entrevista para este medio. Seguro de que es una buena oportunidad para reunirse con amigos, seres queridos y convivir en esta recta final del 2015, recordando que será un show especial para todos. Primero son los comediantes, viene Sammy, viene un grupo ahí de la escuelita VIP, una chava que se llama Shamila, un comediante que se llama el perro Guaruma y después te digo el baile con Campeche Show. A pesar de que estos días son de cierre de actividades, Juan Pablo Piña dijo que como diputado federal y como habitante poblano está visitando a varias familias de escasos recursos para entregar algunas cobijas y puedan cubrirse del frío, además de otros apoyos para que en esta temporada la gente pase un rato agradable, siendo esta fiesta con la que cierra este 2015 el agradecimiento a los pobladores que le dieron un voto de confianza para representarlos en San Lázaro y permanecer cercano a ellos, como lo prometió en campaña. Para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.